Es momento de irnos con Adair Concepción, quien tiene información desde la Asamblea otra vez, esta vez se trata de Tito Afú, en polémica con la diputada Ana Matilde Gómez. Adair, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué motivó todo? Mirna, toda una polémica hoy, miércoles 1 de febrero, aquí en esta sesión ordinaria de la Asamblea Nacional de Diputados. Esto en relación al proyecto de ley 245, que dicta algunas modificaciones para el tema del hacinamiento en las cárceles y que algunos la han llamado como esa ley para brindarle algo de protección a la constructora brasileña Odebrecht. Más temprano, al inicio de la sesión del pleno, la diputada Ana Matilde Gómez ha dicho que el pleno de la Asamblea Nacional de Diputados debería discutir algunos asuntos más importantes. ¿Esto por qué? Ayer se aprueba en segundo debate el Día Nacional del Concurso del Violín, presentada esta iniciativa por el diputado Carlos Afú. Hoy menciona que debió fue discutirse el 245, que es lo que está esperando la población y no este tipo de proyectos, aunque dijo que sí son importantes, pero que no era el momento. A lo que el diputado Tito Afú le respondió lo siguiente. Escuchemos. Nos habíamos aprobado ayer en segundo debate que es el concurso nacional de violín clima cobatista que iba a traer tantas cosas y que ya todo el país sabe, pues, que se aprobó en segundo debate este proyecto de ley 405. Pero ya está bueno, señor presidente, porque yo no voy a aceptar más esto. Mire, la diputada que fue la primera que habló hoy aquí, del 8-7, y que ahora está hablando por teléfono. Quiero que sepa algo esta señora. Ya está bueno conmigo. Cuando era procuradora de la Nación, sin conocerme, ella sabe lo que hizo. Y yo le voy a decir, señor presidente, yo tengo aquí iniciativa legislativa para poder poner los proyectos que yo creo que tienen que ser igual que ella. El voto de ella es igual al voto mío, aquí en este recinto. Pero ya está bueno, señor presidente, porque ella vino desde... Yo fui el primero que llegué a esta asamblea, hoy. Y ella vino a hablar conmigo de esto y le dije, para eso no lo vamos a bajar a segundo debate. Y si no, que lo tire, pues. Y que aquí el pleno decida si lo baja o no lo baja. Pero ya está bueno conmigo. Y una vez me dice que por qué yo no le hablaba a ella. Ella sabe por qué yo no le quería hablar a ella. Y ya está bueno, señor presidente. Gracias. Declaraciones del diputado Carlos Zafú en respuesta a la diputada y ex procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, quien cuestionó que no exista quórum para temas como el 245, o el proyecto de ley 245, pero sí exista quórum aquí en la Asamblea Nacional de Diputados para debatir proyectos como el Día del Concurso Nacional del Violín y otros muchos temas que están en la agenda. Entiéndase también el uso de animales silvestres en los circos, el concurso de la camisilla y del sombrero, el concurso nacional de acordeones. Son los proyectos que están en agenda legislativa. Sin embargo, compañeros de estudio y amigos televidentes, es importante destacar que siendo ya las 7 y 40 de la noche, acaba de iniciar el debate a este proyecto de ley 245, que dicta algunas modificaciones para el Código Penal, el Código Judicial y el Procesal Penal, que algunos, como mencionamos, la han denominado una ley a la medida de la empresa Odebrecht y de estas supuestas coimas que entregó durante una serie de contrataciones que ha realizado con el gobierno, con los gobiernos de Panamá, desde la gestión del expresidente Martín Torrijos. 7 y 40 de la noche inicia entonces ya hasta ahora este debate, luego de que se ha discutido y aprobado como ley de la República el tema del concurso del violín. Se ha aprobado en segundo debate un proyecto relacionado a la beca universal, donde también Ana Matilde Gómez presentó tres modificaciones al proyecto de beca universal que fue también rechazada por la mayoría de los diputados, esas tres iniciativas que presentó la diputada independiente y es hasta ahora que llega el secretario general de la Procuraduría de la Nación, procurador encargado de la Nación en este momento, para iniciar ese debate, esa discusión en relación a este tema de la delación premiada o promover más que todo acuerdos de pena a aquellos que colaboren con la justicia, en este tema de corrupción y también el uso de fondos de la administración pública. Así las cosas a esta hora, estamos pendientes a lo que ocurre aquí en la Asamblea, reiteramos, hasta el momento solo se están leyendo todos los artículos que posiblemente serán modificados para luego dar paso a este debate, un proyecto que está desde septiembre del 2015, 2016, aquí en la Asamblea Nacional de Diputados. Vamos a estudios. Ahora, Dair, tú que estabas en el Pleno, ¿hubo alguna respuesta por parte de la diputada Ana Matilde Gómez a las acusaciones que hizo también Carlos Tito Afú durante el periodo de incidencias? Pareciera que fue durante ese periodo que se hicieron estas acusaciones. ¿Estaba ya presente? ¿Qué dijo? ¿Reaccionó? ¿Habló? ¿No? Sí, en el periodo de incidencias ella fue la primera en anotarse, fue la primera que hizo uso de la palabra y en su oportunidad mencionó eso, que no era posible que existiera quórum para debatir el proyecto del violín y no así para el proyecto 245. Al final del periodo de incidencias entonces correspondía al diputado Afú, quien la cuestionó, quien habló directamente hacia ella, ella estaba hablando por teléfono y el diputado Afú dijo que prácticamente ella lo haciera para no prestarle atención. Más adelante, al finalizar ya el periodo de incidencias, otros medios de comunicación la llamaron aparte. Lo pudimos escuchar, Mirna, porque la diputada Gómez, en reiteradas ocasiones ha dicho que ella no da declaraciones a Next Canal 21, pero lo que pudimos escuchar, que ella hablaba a otros medios de comunicación, era que el diputado había malinterpretado lo que ella planteaba, que la ley del violín sí es buena, es cultural, pero que hay otros temas que son prioridad.